Ya no son las grandes cadenas radiales las que llegan a los hogares de lugares apartados, pues hoy están en el corazón de sus habitantes las emisoras locales. Un ejemplo es Radio Aluén de Cerro Castillo, que incumplió recientemente 11 años de transmisiones, llevando alegría y compañía a los habitantes de esta turística villa de la región de Aysén. También, como lo manifiesta Miriam Chenfer, de la Junta de Vecinos Nº 3 de Villa Cerro Castillo. Mire, la verdad que presta un servicio muy enorme, sobre todo a nuestra localidad aquí en Cerro Castillo y también a sus alrededores, porque la gente dice que sin radio ellos ya no son nada. Ellos llegan del campo al tiro a la onda de los mensajes, en la tarde lo mismo, a las 7 de la tarde, entonces la gente se siente orgullosa de su radio porque se siente una compañía enorme. Antiguamente eso no se veía, siempre, o sea, por el hecho de que estaba aquí, estaba la radio Santa María, pero ahora es de nuestra localidad aquí a nuestros alrededores. Radio local, perdón. Así que, y ahora justo el 15 estamos de aniversario con nuestra radio, que va a cumplir 11 años. Dos son las locutoras que llevan adelante la emisora Aluén. Una de ellas es Yanés Maureira, quien expresa su satisfacción por esta labor en beneficio de la comunidad y de celebrar un año más de vida. Ha sido un medio que hasta el momento ha cumplido una función que es primordial para la comunidad de Castillo, ya que a través de esta emisora la gente se mantiene comunicada, aquí entregamos las noticias. La verdad es que ha sido un proyecto que ha ido prosperando con el tiempo, un medio que ha ido avanzando de a poquito, a paso lento, pero firme, como se dice, y han sido varios los logros que hemos tenido, ya son 11 años los que cumplimos este 15 de agosto. Todos llegan a la emisora, es el punto de unión entre vecinos y autoridades. En la oportunidad nos encontramos en la sala de locución con el concejal de la comuna de Río Ibañez, Nelson Medina, quien por motivo de la entrega de indumentaria deportiva a la escuela era entrevistado en la emisora. Yo de verdad no quiero dejar pasar la oportunidad, esta radio que ha cumplido una labor interesante, importantísima, de unión, de comunicación, de articular distintas actividades de carácter cultural, social, nos entretiene, nos presta múltiples servicios a todos, que tenemos que reconocer y cuidar. Creo que esto no se tiene que perder, es motivo de reconocimiento para quienes prestan una labor acá y quienes han también cifrado un proyecto que ha sido realidad durante tantos años y me refiero particularmente porque pronto van a estar de aniversario. Decirle que tengan el mayor de los éxitos, un aniversario que sea celebrado con crece y que la comunidad, que siempre ha estado atenta y ha participado de este medio para distintas acciones, lo celebre en conjunto, ¿no es cierto?, haciendo distintas actividades. Así que yo me quiero adelantar a lo que va a acontecer, pero me imagino que tienen algo programado, presupuestado, para desarrollar durante el día de su aniversario. Así que de verdad, quiero dejar este mensaje a ustedes y decirles que ojalá esta radio perdure en el tiempo y que la comunidad la siga valorando como hasta el día de hoy lo ha hecho. Es así como estas emisoras locales se han potenciado y son las preferidas de quienes habitan en apartados lugares de la región de Aysén. Felicidades por estos 11 años de estar al aire, educando, informando y entreteniendo a la comunidad de Villa Cerro Castillo.